Voy a decorar esta botella de vidrio que aunque tiene este pequeño relieve como si fuera un sello, no me importa, creo que puede quedar bonito e integrado en la decoración. Voy a pintar la botella con pintura Chalky Finish de Americana Decor en color rouge, que como veis es un rojo oscuro tirando a granate, aunque aquí no lo veáis, una vez seco sí que tiende a oscurecerse. Voy a aplicar una capa de esta pintura en toda la botella excepto la parte del tapón, que lo vamos a decorar de forma diferente. Tras dejamos secar la pintura vamos a seguir con la decoración. Lo vamos a hacer a partir de una impresión con impresora de tinta. Yo normalmente trabajo con impresora láser, pero esta vez lo he querido hacer de tinta. Y voy a ponerle encima un trozo de bolsa de té. No me gusta trabajar con impresora de tinta porque suele correrse, pero creo que con esta solución vamos a mantener los colores. Lo que vamos a hacer es pegarla con la técnica del decoupage. Vamos a aplicar una capa del barniz Collab para decoupage por debajo de la bolsa de té. La protegemos con un trozo de plástico y apretamos bien. He cogido una imagen que encontré en Pinterest, pero igualmente lo podríais hacer con una foto impresa con tinta. La gracia es que la bolsa de té envejece las imágenes y les da un aire vintage muy chulo. Una vez pegada volvemos a pasarle otra capa del barniz Collab por encima. Vamos a recortar la imagen con las manos para obtener un borde irregular. Con pintura acrílica marrón chocolate y una esponja vamos a oscurecer los bordes para que no se vea el papel. O sea, la línea blanca. Lo vamos a pegar con pegamento para madera. Aquí podéis ver como la tinta tiende a correrse. Lo que pasa es que por el otro lado, como le hemos puesto el barniz Collab, va a quedar protegido. Vamos a pegar apretando bien, sobre todo los bordes, que no queremos que se despeguen. Para que la decoración de la botella esté acorde con el papel, lo que voy a hacer es envejecer con la pintura color chocolate oscuro el resto de la botella. Vamos a ir aplicando la pintura, sobre todo en los bordes, que se vea bien ahí. El tapón lo voy a decorar con esta pintura dimensional que se llama Texture en color dorado. Lo podéis sustituir con pasta de relieve y luego pintar por encima con pintura dorada. Con la espátula primero aplicamos una capa gruesa. Después, con la misma espátula, vamos a ir dando toquecitos para crear textura. Voy a pintar la botella con esta pintura acrílica metalizada en color oro veneciano. El color rojo, como base, ayuda a resaltar muchísimo más el dorado. Para matizar el dorado utilicé el color chocolate oscuro que me quedaba en la esponja y así acababa de aprovecharlo. Lo que voy a hacer es pegarla con el barniz cola. Voy a aplicar una capa por debajo de la cinta. Luego voy a colocar la cinta y voy a darle otra capa por encima para asegurarme que está bien pegada y también para endurecerla y protegerla. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo de la botella. Voy a aprovechar que tengo barniz cola en el pincel y voy a acabar de proteger la botella con este producto. Y aquí tenéis el resultado final. Una elegante botella especial para Navidad.